El piloto Guillermo Tellería anunció su participación en el Serial Abierto Europeo F3 y dijo que es la primera vez que un hidalguense interviene en ese tipo de competencias automovilísticas. En conferencia de prensa, Memo Tellería comentó sentirse entusiasmado y orgulloso de representar no solo a Hidalgo, sino a todo México en el Serial que comprende los países europeos de Alemania, Portugal, España, Hungría, Gran Bretaña, Bélgica e Italia. Durante su presentación, Memo estuvo acompañado por personalidades del automovilismo en nuestro país, como Michael Jordan, que actualmente es promotor de la Supercopa Telcel presentada por SIT, Carlos Tellería Beltrán, director de Tellería Motorsports, José Arroyo, del Instituto Hidalguense del Deporte y Mario Jiménez Tellería. Detalló que tras obtener diferentes ofertas muy importantes, junto con su representante, Rubén Blasco, de IMAX Motorsports, determinaron firmar con DAT Racing, decisión que dijo significa un gran reto para su carrera. El auto que correrá el piloto hidalguense en pistas del viejo continente alcanza una velocidad de 290 a 300 kilómetros por hora. Se trata de un monoplaza modelo Dallara F312, motor 2.0, 4 cilindros y caja de 6 velocidades. Con información de Grecia Barrera e imágenes de Emanuel Saldaña para Síntesis Hidalgo, Georgina Obregón. Este fue un reporte informativo de Síntesis Hidalgo. Los invitamos a consultar la información por medio de las redes sociales o si ustedes lo prefieren, en la edición impresa. Mi nombre es Georgina Obregón. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video!